y tres machos de distintas edades. Hay un par de bebés también muy chiquitos que vienen a completar un grupo familiar. Creemos que va a ser sin problema la introducción de Benito con el rebaño. Estamos seguros que va a ser muy rápido, pero vamos a ir con mucha cautela. Vamos a empezar con pocas jirapas y de ahí vamos a ir incrementando el resto de los animales. La última cosa que quería mencionar, que no tenía Benito allá, es la alimentación. En Africano Safari tenemos cientos de hectáreas donde hemos plantado árboles africanos por muchos años ya. Las mismas especies de las plantas que comen los primos de Benito en África, lo comen acá en Puebla. Eso es lo que Benito va a comer. Lo mismo que comen, es como si un poblano que está viviendo en Rusia pudiera comer chalupas todos los días. Sería magnífico.